Después de haber sido uno de los mercados más famosos y populares de la entidad, el baratillo de Sachila se encuentra atravesando una de sus peores crisis. De acuerdo con la actual administración de la población, el problema ha sido arrastrado por la falta de atención de las autoridades pasadas. Actualmente el baratillo cuenta con tan solo cerca de 80 familias ganaderas. Nosotros a partir del día primero de enero empezamos a trabajar aquí en el ayuntamiento con el nuevo gobierno y nuestra preocupación es impulsar todo lo que es el comercio. Sachila es un pueblo que vive del comercio y en base a eso estamos dándonos a la tarea de volver a rescatar y de impulsar lo que es el baratillo. Pues estamos hablando de una muy buena cantidad, son aproximadamente entre 80 y 90 personas que subsisten con el comercio del baratillo. La directora de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Villa de Sachila, Gabriela Weber Jordán, aseguró que se intenta revivir una de las costumbres comerciales más antiguas que tienen en el municipio, como lo es el baratillo, por lo que aseguró que ya se encuentran trabajando de manera coordinada con los comerciantes. En un principio el baratillo de Villa de Sachila contaba con la presencia de al menos 250 familias ganaderas. Hoy en día se busca recuperar la costumbre comercial invitando a ganaderos de otros estados, así lo aseguró la directora de Comercios y Mercados de la comunidad. Estamos trabajando con personas de todas las comunidades aledañas, incluso vienen, estamos invitando a los ganaderos también que vienen del estado de Puebla, estamos tratando otra vez de que vuelva a resurgir el baratillo, entonces para eso estamos tratando de ser incluyentes con todas las personas. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.